La pasión por los sabores genuinos, los paisajes perfectos, los placeres más puros tienen nombre propio. Elgourmet.com, amante del buen vivir. Un canal temático único en su género, con 100% de producción original rodada en todo el mundo, reuniendo a los chefs más importantes y los más reconocidos especialistas en vinos y bebidas. 10 millones de suscriptores en 21 países continúan eligiendo elgourmet.com a través de sus dos feeds con contenidos diferenciados por región. Un producto de excepción en la televisión actual, que este año renueva su propuesta con más estrenos y nuevos formatos. Francis Malman nos invita a compartir una experiencia única. Mónica Cain Danvers nos muestra que una vida más natural es posible. Dolly Yrigoyen brinda acceso VIP a los eventos más destacados de la gastronomía. Martiniano Molina combina cocina y turismo-aventura en la Patagonia Argentina. Chunchuna Villafañe nos ayuda a descubrir todo lo que una mesa bien dispuesta puede significar. Donato, Borja y Cristóv hacen Chef & Plug, gastronomía de contracte. Después de Japón, Londres y Marruecos, Narda recorre la exuberancia de Brasil. Desde Venezuela, Sumito Esteves pone la imaginación al servicio de los sabores. Patricio Tapia llega a Francia, la meca de los amantes del buen vino, para mostrarnos sus cepas más logradas. Borja Blasquez viaja a Colombia, un país con miles de sabores por descubrir. Y Guao continúa sus clases magistrales con todo lo que hay que saber sobre sushi. Sigue el éxito de ABC Gourmet, ahora con dulces y appetizers. Raza y tradición junto a Tomás Calica y los secretos de la cocina judía. Desde México, Paulino Cruz sigue preparando cocina tan simple como deliciosa. Alfonso Cadena suma sabores, rock y diseño. Paulina Abascal presenta lo mejor de la repostería. Y además, recorremos las más importantes haciendas aztecas. Llega alquimia. Borja Blasquez revela los fundamentos científicos para la correcta combinación de los alimentos. Neche y Pamela Villar presentan sus últimas creaciones culinarias. Recorremos Venezuela junto al chef Víctor Moreno. Y todas las noticias para estar actualizado y saber qué ocurre en el amplio universo gourmet. Desde hace seis años, los hombres y mujeres que quieren disfrutar al máximo de los sabores, los paisajes y los placeres más puros, encuentran su lugar en elgourmet.com. Amante del buen vivir.